Hola, ahora vamos a hacer una grabación de adentro del laberinto Probemos por otro camino No, Nacha, hagamos la grabación de una Bueno, pero probemos por otro camino Bueno, pero por otro camino no lo vamos a encontrar en la salida ni en pedo ¿Dónde quiere pasar? No, si es que está cerrado Por acá también está cerrado Che, ¿de dónde de mierda veníamos a parar? No sé, pero está raro en ese lugar ¿Dónde de mierda estamos? Salimos del laberinto, vinimos de la casa ¡Qué salame! Vamos a grabar un poquito Mirá que si te perdés te vas para el otro lado, sigo grabando yo, eh Si te perdés vas para el otro lado, sigo grabando yo Pero por eso va a ser pareja Ole ¿Querés ir acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Estás cerrado? ¿Aquí vamos por acá? ¿Estás cerrado? 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 ¿Ustedes ya salieron, Lolo? Si ¿Qué? Lolo ¿Para el otro sepuso? Ole 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 ¿Pero querés que yo grabe un poco? ¿Eh? Pásame la cámara Si, porque tenemos que buscar y pasar para aquel lado Ahí está, seguí de largo Ajá ¿Para allá? No No No, 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 no es por acá Si, si, es por acá, salame, dale, rápido, prisa No, no, no es por acá No, no, no es por acá Ya encontramos otro camino adelante, fijate Te estoy diciendo porque esta puerta está para desierto de aquel lado Uy, acá está cerrado ¿Pero es que te digo que no hay salida? Que hiciste comer porque hace el pedo No te hice comer un viaje el pedo No Ya estoy grabando todo ¿Pero es que te quiero poner a tu lado? Es por adentro, si, lo sé Ahora sí Es por adentro, mi hijo Ahora sí, te perdés, te jodés No seas malo Uff ¿Por acá? Ay, sí, poste, era por acá Te dije que era por acá Es de un principio, te lo dije A ver, era acá Era acá Era acá Por acá, tenemos que pegar toda la vuelta Y de acá, listo, ya salimos Acá está al derecho Para que yo quiero que salga de esto No, había que pegar una Que doblar a la derecha Y ir hasta el fondo Sí, a la derecha y después Hasta el fondo Hasta el fondo Sí, por acá Sí, por acá ¿Y por esta? ¿Era por esta o era por la otra? No, por la otra No, por acá Ay Era por acá, Nachi ¿Te acuerdas que ahí estaba cerrado? No, por acá Esto cansa Dale, corre, cara Nada Tomá Grabalo Izquierda Dale derecho Pará Dale derecho, dale derecho Dobla Dobla Volve a doblar Volve a doblar Volve a doblar Volve a doblar ¿Se acuerdan que acá hacen muchas curvas? Otra vez A este Derecho, 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 derecho Izquierda Seguirle derecho Derecho Por acá Por acá Por acá Por acá Hay una parte que se tira todo para atrás y parece que no hay salida Si Pero te metes por ahí, hay una curva de nuevo y vienen para este lado Y hacia un montón de curvas Y agarran esta Es medio traicionero Por la derecha Sí, por la izquierda No, era la derecha No, era la derecha Izquierda Mira, dale, ahora salí por ahí Ahora la derecha Dale 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 Chau gente, nos vemos.